Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el gatito Tom Superhéroe y hoy intentaremos salvar el planeta de esos malvados mapaches y gatitos. Lo vamos a conseguir amigos. Esos malvados mapaches y gatitos quieren destruir a los gatitos superhéroes. No lo van a conseguir, podremos con ellos. Es momento de estar más hundidos que nunca y luchar contra esos malvados con todas nuestras fuerzas. Lo vamos a conseguir amigos. Espartanos gatitos, ¿cuál es vuestro oficio? Aú, aú, aú. A por ellos gatitos, no dejéis ni uno. ¡Vamooos! Adiós mapache, hasta nunca. ¡Bienvenido al infierno! ¡Ahora verás, ahora verás, ya me he enfadado. ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Chúpate esa malvado mapache, te lo tenías merecido, has despertado mi cólera. Mapache malvado, ten mucho cuidado, que el que ríe el último, ríe dos veces, que no se olviden. Ese mapache tiene las horas cortadas. ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Rendiros ya! ¡Esos mapaches malvados me quieren hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo, malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me tengas ni una! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Ten cuidado, malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre lo enteremos! ¡Mapache malvado! ¡Mapache malvado! ¡Toma mapache malvado! ¡Pero tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Toma mapache malvado! ¡Pero tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Es tu final, mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Ese mapache tiene las horas contadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Rendiros ya! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡No te quedan! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Vine tu último deseo, malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡Adiós mapache! ¡Hasta Nika! ¡Bienvenido al infierno! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que el que ríe el último! ¡Ríe dos veces! ¡Que no se olviden! ¡Ese mapache tiene las horas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los malditos superhéroes! ¡Rendiros ya! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡No! 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 ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre lo enteremos! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Ese mapache tiene las horas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Vendiros ya! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Mapache malvado mapache! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que el que ríe el último! ¡Ríe dos veces! ¡Que no se te olvide! ¡Yepa! ¡Los superhéroes gatitos hemos vencido una vez más! ¡Por fin la paz volverá de nuevo al planeta! ¡Lo hemos conseguido amigos! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Superhéroes gatitos ya! Si te ha gustado esta nueva victoria de los gatitos superhéroes no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Nos vemos en siguientes capítulos de estas lindas batallas! ¡Un besito de este lindo gatito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 Dame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.